Bueno, voy a mandar dos mensajitos porque no nos va a dar mucho el tiempo. Fabián, de hecho es malal, le manda un fuerte abrazo a su hija, Zaira. Agradecemos, nos vemos el próximo sábado a las 12 horas, como siempre. Feliz Día del Niño para todos los niños. Para todos. Que Dios los bendiga. Hasta la semana que viene. Gracias. Te esperaré porque el amor es más fuerte.